Hola mi Alex Bella, hola Carlitos, oigan pues miren yo aquí me voy a retocar las ojeras que este es el típico truco que nosotros conocemos, yo también hago trampita como lo de los peloteros, este para no tener ojeras, pero les voy a contar que este es un truco ya de los viejos, este es un truco muy básico porque hay muchas cosas que se pueden hacer ahora, óyeme, es que ahora ya puedes hacer para quitarte las bolsas y quitarte las ojeras no solo con esto, por eso Natalie Gervino nos tiene esta información que les va a encantar, chéquenme. Las ojeras es un área oscura que suele aparecer debajo de los ojitos, puede ser por vascularización de esta área que le da esa pigmentación que se ve mucho más oscura, o también con el pasar de los años podemos empezar a acumular líquido y aparecen las bolsas o se va marcando esto que está aquí que es el surco nasoyugal. De manera casera podemos realizar muchos tratamientos para poder mejorar esta área, lo más importante es siempre mantenerla hidratada, si tiendes a sufrir de ojeras te recomiendo que utilices crema que contengan vitamina K o que sean vasoconstrictoras para que ese tono oscuro pueda ir disminuyendo poco a poco. Y un truco casero que te doy es que puedes utilizar las cremas para las hemorroides cuando tengas un evento especial o una salida, métela en la nevera para que ella esté fría y la noche antes te colocas en capa gruesa y esa crema al ser vasoconstrictora va a mejorar muchísimo lo que es ese tono oscuro azulado que tiende a aparecer en el área de la ojera. Las ojeras a nivel médico se pueden mejorar de muchísimas maneras, lo más importante como siempre les digo es hacer tratamiento preventivo, pueden realizar tratamiento de plasma rico en plaquetas, hidrataciones especiales para el contorno del ojo y también los tensados láser. Van a ofrecer una solución que va a durar entre 12 a 18 meses y la mejoría es inmediata. Los resultados pueden durar entre 12 a 18 meses aproximadamente y luego pues vas a tener que hacer un retoque periódicamente pero el resultado te va a encantar. Yo recomiendo que a partir de los 25 años empieces a cuidar tu contorno del ojo, así que si te empiezas a cuidar desde muy temprano podemos alargar el proceso de lo que son los rellenos faciales o ya los láser de lifting facial. ¡Gracias!